Reflexiones sobre sintonía interna ¿Qué debemos decirles a las personas que nos transmiten intranquilidad? ¿Cómo podemos protegernos de la violencia? Todas estas cosas, asaltos, hurtos, etc. son cuestiones karmáticas, son cosas que retornan No necesitamos temer porque son kármicas, ocurren cuando tenemos que pagar algo de nuestra parte No pensar en eso es la mejor actitud Porque el pensamiento también atrae El pensamiento se coliga con este tipo de fuerzas y forma un puente Ahí nuestro pensamiento, nuestro miedo, nuestro recelo Comienza a crear condiciones para que estas cosas se produzcan En realidad la gente debe pensar en lo que está haciendo en aquel momento y no en posibilidades Es decir, lo que podría suceder Esto es una dispersión de la mente Cuando se piensan estas cosas hay dispersión Porque el asalto no está sucediendo ¿Para qué pensar en él? Al pensarlo estás creando un puente con ese nivel del plano astral Entonces, ¿cómo protegerse? Uno se protege de la violencia no siendo violento Es decir, desarrollen lo contrario El pacifismo, la calma, el equilibrio, la no agresividad, el control de la palabra No agredir a otros de ninguna manera Así, se están protegiendo de la violencia Aunque estas cosas sean karmáticas Podemos atenuarlas si asumimos una actitud correcta Entonces, aunque haya en nuestro destino un momento de estos Podemos atenuarlo viviendo el proceso contrario Pacificándonos, controlando nuestra violencia De esta manera, ya estamos trabajando para que sea atenuado Si realmente tuviera que suceder O si ese trabajo es muy profundo y verdadero También puede ser desviado porque no hay más razón para que suceda Generalmente los asaltos, los robos y estas cosas tan comunes de hoy Son fuerzas violentas nuestras Entonces, ese retorno de actos violentos que cometimos en el pasado Es aquello que está volviendo Pero si se adopta la actitud contraria Hasta se pueden cambiar las cosas Pero lo último que se debería hacer realmente es estar pensando en eso Esto es lo fundamental ¿Por qué algunos animales nos recuerdan ciertas cosas? Por ejemplo, las luciérnagas Cada vez que las vemos Nos hacen recordar que tenemos una luz interna Pero no solo las luciérnagas Nos recuerdan que tenemos una luz interna Sino que cada animal tiene algo para mostrarnos Si estuviésemos atentos Y si viésemos a los animales como nuestros hermanos menores Comprenderíamos lo que ellos nos están mostrando Lo que nos están diciendo Con su modo de ser y con sus características Si prestáramos atención a esto Podríamos ver hasta el comportamiento de un gato O de un pájaro Que está llamando nuestra atención sobre alguna cosa Aunque pertenezca a otro reino Deberíamos tener presente Que venimos de aquel reino Y que todavía tenemos muchas ligaciones con él Traemos muchas características de ese reino Que aún no están resueltas Como la agresividad, por ejemplo Que viene del reino animal Entonces los animales a veces nos recuerdan Ciertas características que nos dicen Esto también es nuestro Ustedes no deberían tener esas características Porque ya debería estar superado Si estuviésemos ante ellos Veríamos muchas cosas nuestras en ellos Y que están ahí por muchísimas razones Una de ellas es por ejemplo Para ser servidos por nosotros ¿Cómo podríamos hacer para que Dios colme nuestra mente? Es muy simple Solo hay que pensar en él Cuando pensamos en una cosa Eso está colmando nuestra mente Si pensamos en Dios En nuestro yo superior En nuestra alma En nuestra mónada Es justamente eso lo que está colmando la mente Colmamos nuestra mente de Dios Pensando en él Reflexionando sobre él Examinando cuál es nuestra relación con él Solo se trata de empezar a pensar en Dios Y simplemente acontece Lo que es difícil por ejemplo Es poner en práctica estas cosas en el día a día Pero aunque en aquel momento No podamos realizarlo por algún motivo Podemos continuar aspirando y queriéndolo hacer Aunque no podamos O no tengamos condiciones todavía O consideremos que es demasiado para nosotros Hay que continuar deseándolo Porque de esta manera se atrae esta posibilidad De forma gradual Con respecto a la cura Tendríamos que darnos cuenta Que cada uno de nosotros es el propio curador Cualquier libro sobre cura que sea válido Siempre nos va a decir que somos nosotros los que nos curamos Que nadie puede curarnos Solo nosotros a nosotros mismos Y es así Porque solo nosotros tenemos que remover La causa del mal Lo que tenemos de inarmónico Lo no saludable Vino por nuestros actos pasados Por cosas que hicimos Solo nosotros podemos liberarnos de aquello Saliendo de la situación Creando otra diferente Muchas veces necesitamos llegar a situaciones límites Para comprender esto Siempre que tengamos algo que requiere tratamiento Fuimos nosotros mismos quienes los generamos Es necesario hacer lo contrario Lo opuesto a lo que generó Y ahí estaremos en condiciones de ser curados Si ya estamos haciendo este trabajo Es decir Las cosas opuestas a las que nos llevaron a aquel mal Entonces cualquier ayuda externa va a ser efectiva Cuando va a tratarse alguna cosa Se debe partir desde el principio De que fue usted quien lo creó Sea lo que fuere Cuando se tiene esto bien claro Y se comienzan a hacer las cosas opuestas A las que nos llevaron a aquella situación Entonces Los medios de cura externos Pueden actuar como instrumento Para que el cambio se efectúe Muchas veces Tenemos alguna cosa que debemos tratar Y puede ser que nuestros cuerpos Se hayan lesionado mucho Y a veces en aquella encarnación No es posible removerlas Eso no debe desanimar a nadie Porque aunque en la encarnación No sea resuelto físicamente Porque el cuerpo puede haber quedado En un estado que no tiene más retorno Aquello se puede ir resolviendo En los otros cuerpos Porque aun cuando nuestro cuerpo físico Tenga alguna característica Que no se puede remover en esta encarnación Los otros vehículos Pueden no estar en la misma situación Todo lo que usted haga Para remover un estado no armonioso No saludable Aunque no lo resuelva en el plano físico Se va resolviendo en los otros planos En el cuerpo astral En el cuerpo mental Y esto va a permitir Una próxima encarnación Con otras condiciones Lo que aparece en el cuerpo físico No comenzó en el físico Sino que en el mental Luego descendió al emocional Luego hacia el etérico Y finalmente se manifestó en el físico Por lo tanto En la cura El trabajo es general Es necesario trabajar el mental El emocional Y el etérico Porque la cuestión existe En todos estos planos